A mí me preocupa mucho más el tema del rigor, la ética, cómo trabajas en esos términos y de ahí tuitear y toda la cosa, eso lo puedes manejar, te vas a adaptar, vas a entender. Además, si tú tienes un periodista con ética, vas a ver cómo manejarse en Twitter y en Facebook y vas a ver que no debe soltar rumores y que no debe preguntar cuántos muertos habrá en el incendio. Porque el público, la señora que tuitea o el señor que tuitea, lo lee y dice, el periodista de este medio ha dicho que hay muertos, o sea, debe haber muertos. ¿Puedes hacer un balance de las buenas y de las malas prácticas que los periodistas hacen en las redes sociales? Bueno, yo soy muy crítica y autocrítica en ese sentido. Creo que lo bueno de las redes sociales es que han permitido que los periodistas se acerquen a la audiencia. Yo soy periodista, durante mucho tiempo he ejercido periodismo escrito y siento que gracias a las redes sociales los periodistas de prensa escrita, si el término sirve, se han acercado a los lectores. Entonces, por primera vez muchos periodistas han empezado a conocer a sus lectores, han empezado a conocer a sus radioescuchas. Creo que es importante ese acercamiento y creo que en la medida que los periodistas recibimos este feedback con la gente, podemos escribir mejores notas, podemos tener mejores ángulos, podemos criticarnos además, podemos cuestionarnos las prácticas que tenemos. Yo creo que eso es fundamental en lo que es el aspecto positivo. En el aspecto negativo yo creo que los periodistas hemos caído en la publicación de rumores y trascendidos y bueno, eso me parece mal. Creo que debemos evitar eso porque para la audiencia somos siempre periodistas y nos convertimos de pronto en difusores de rumores. Ahora, antes de repente los rumores se difundían en otras partes y los periodistas también eran los que los difundían. Ahora usan las redes sociales, Twitter sobre todo. Eso me parece negativo. Creo que los periodistas deberíamos ayudar al debate, dar información, opinar sí, que no tengo nada en contra de eso. No sé si deberíamos ser troll, yo creo que no es la idea, pero bueno, también es cierto que es un espacio libre y la gente puede hacer lo que quiera. ¿Consideras que actualmente es imprescindible que los periodistas usen las redes sociales para ejercer el periodismo? Bueno, yo preferiría contratar a un periodista que sepa usar las redes sociales y que además sepa escribir y toda la cosa. O sea, en primer lugar, si estoy trabajando en un medio donde necesito que ese periodista tenga criterio, sepa escribir y además use las redes sociales. O sea, yo lo veo como parte de su currículo, debe, debe, debe saber. Porque en verdad las redacciones más modernas apuntan a que todo periodista puede ser un community manager. Entonces, si en algún momento no está el community manager oficial, pues el redactor de Economía tiene que salir al frente y hacer su trabajo, hacer el trabajo de difusión de notas y de conversar con la audiencia. Yo creo que sí, que es fundamental. Ahora, creo que no despediría a nadie por no usar las redes sociales. Lo que sí haría es capacitarlo. Yo creo que esto se puede hacer y es un proceso, ¿no? Porque hay gente muy joven que no quiere saber nada de Twitter y va a ser periodista o desperiodista. Y hay gente mayor que está conociendo esto y está poco a poco tratando de entender que las redes sociales finalmente son unas herramientas más para trabajar, pero muy necesarias para tener este contacto con la gente. ¿Un community manager de un medio periodístico debe ser un periodista necesariamente? ¿Y cuáles deberían, en este caso, ser sus criterios? Mira, yo como periodista tradicional, yo sí creo que el community manager de un medio de comunicación debe ser un periodista, porque creo que cómo funciona un medio es muy diferente a cómo funciona una marca. Si tú eres el community manager de Coca-Cola o del Banco X, es diferente a ser el community manager de un medio de comunicación. Los medios son diferentes, los medios tienen una línea editorial en principio. Los medios trabajan con periodistas, con director, con tantas cosas que en verdad es muy difícil que un extraño lo conozca y lo entienda bien. Es más, la línea editorial es un tema bien duro y el periodista se supone que tiene un mayor entendimiento de esto y cómo trabajarlo, cómo gestionarlo. En Twitter todo el mundo dice, ¿pero por qué el medio no responde? Porque las cosas no son tan fáciles. En los medios no lo decía el tuitero, el periodista tuitero, sino hay un director, hay un jefe. Las cosas no son tan sencillas como parecen. Entonces creo que en ese sentido el periodista va a ser clave para que participe, oriente y también dirija la redacción hacia esta época de cambios. Ahora, yo creo que este periodista de community manager debe participar en las reuniones de edición, debe estar pendiente, contar lo que está pasando en la red respecto al medio. Entonces para mí sí es fundamental. Es fundamental eso y además debe ser un periodista que pueda ayudar a que toda la redacción empiece a usar las herramientas digitales. No solamente para tuitear, sino para hacer un mejor trabajo, para hacer una mejor búsqueda en Google, que aunque parezca obvio, no todos los periodistas lo saben hacer. Entonces creo que en ese sentido sí el periodista sabe. O sea, una redacción es otra cosa. No es como lo vemos en el Twitter y mucha gente no lo conoce. Hay que hacer procesos, hay que tener criterios. Y sí, el periodista es fundamental todavía, gracias a Dios. ¿Y debe ser una persona joven o una persona ya con experiencia periodística? Mira, yo no creo mucho en el tema de la edad, porque la experiencia me ha demostrado que los nativos digitales no existen. O sea, hay gente muy joven que es perfecta para el Internet, que sabe todo, y hay gente muy joven que no sabe ni siquiera poner un tuit. O sea, que no sabe ni siquiera sacar el candado al Twitter, ¿no? Y te lo digo por propia experiencia, que conozco casos. La edad no tiene nada que ver. Yo quiero, yo quisiera tener una redacción, o sea, trabajar en una redacción donde haya un mix entre periodistas, digamos, de 30, 40, 50 y chicos de 20. O sea, me parece ideal esta convivencia. Es productiva, te oxigena, te da energías, todo es fundamental. Lo decía por el tema de la responsabilidad. Porque tal vez algunos dicen que un community manager joven tiende a ser, digamos, tener un lenguaje más coloquial o... Depende de las personas. Yo creo que un periodista puede tener 20 años y ser muy correcto y saber qué terreno está pisando. Y un periodista puede tener 50 años y ser una bestia en el Twitter. Eso no tiene nada que ver. Y también puede ser desleal y puede no tener sentido común. De hecho, yo sigo a mucha gente en el Twitter que es mayor y hace tontería y media. Y dice, es un chico, ¿no? Al final de la edad no tiene nada que ver. Yo jamás discriminaría a un chico por decir, ay, como es chico, no puede tener esa responsabilidad. Es más, yo estoy trabajando con gente muy joven que no me ha defraudado y que entiende la responsabilidad de manejar unas redes sociales. Los periodistas en sus cuentas personales de Twitter o de Facebook son libres, deberían ser libres de comentar lo que quisieran o siempre de alguna forma tienen que ir de lado con la línea editorial del medio. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, hay medios que establecen las reglas. Y cuando los medios establecen las reglas, los periodistas son libres de seguir siendo parte de ese medio y acatar las reglas. Es como cuando te dicen, está prohibido fumar. Entonces tú simplemente aceptas esto. Los medios que tienen reglas claras, creo que los periodistas tienen que saber qué hacer en ese caso. Es decir, adaptarse o no adaptarse. Los medios que no tienen reglas claras, permiten que pasen cosas, permiten que los periodistas digan lo que quieran, no lo que quieran. Pero yo opero la libertad. Yo creo que los periodistas tienen que ser libres en las redes sociales y tienen que tener sentido común, prudencia, criterio. Y es decir, si tú estás trabajando en un medio que tiene determinada línea editorial, tienes que saber manejarte en ese tema. Pero es lo mismo que pasaba antes cuando no existía el Twitter o el Facebook y tú estabas de repente en un evento y te hacían una pregunta que tenía que ver con la línea editorial del medio y tenías que saber manejarte en esos términos. Yo no lo veo tan grave, pero sí siento que es mejor que las reglas estén claras, que los medios digan qué cosas quieren con sus periodistas en las redes sociales, que si quieren poner cuentas corporativas, lo hagan, pero que sean las cosas claras. Mientras más claro sea, se van a evitar muchos problemas. Y esa es la tendencia. Los medios están estableciendo manuales de uso. ¿Se justificaría, por ejemplo, un despido de un periodista por comentar algo en sus redes sociales? Si el medio no ha advertido cómo deben usar las redes sociales los periodistas, yo no lo consideraría que sea justificable. Porque el medio se olvidó el tema, porque el medio lo ignoró y de pronto ocurre el escándalo y lo sacas. O sea, creo que eso no debería ser. Creo que ya es tiempo que los medios tomen una decisión en Perú, hablando de Perú, porque en otros países ya se están haciendo. Y es hora que los medios tomen decisiones respecto a cómo sus periodistas van a usar las redes sociales en un ambiente de libertad. O sea, yo no quiero que nos pongan candado, sería absurdo. Pero sí que digan qué va a pasar, para que todos tengan claro eso, porque en muchos casos no sabes. Y al final, el diario, la revista, el canal, se aferra a su manual que debe tener de uso, de todo, y lo aplica al internet y puede pasar cosas como un despido. ¿La popularidad en las redes sociales ha sustituido de alguna forma el currículum? ¿O importa tal vez incluso más? A mí no me importa eso. Yo creo que quiero un periodista conectado, quiero un periodista que tenga una marca digital, quiero un periodista que sepa usar las redes sociales, que tenga criterio al hablar, al comentar, al comunicar, al opinar, al criticar a Telefónica, si quieres, al criticar al banco de crédito, que son favoritos. Eso me parece bien, pero yo creo que cuántos followers tiene es relativo, porque puede ser el más troll y el más tonto y tener muchos followers porque la gente se divierte siguiendo a un tonto. Y de hecho hay varios así. Creo que eso para mí no es un indicador de nada. Para mí no es un indicador de nada, pero sí creo que quiero tener un periodista con cierta marca y cierta solidez en redes. A mí me preocupa mucho más el tema del rigor, la ética, cómo trabajas en esos términos. Y de ahí tuitear y toda la cosa, eso lo puedes manejar, te vas a adaptar, vas a entender. Además, si tú tienes un periodista con ética, vas a ver cómo manejarse en Twitter y Facebook y vas a ver que no debe soltar rumores y que no debe preguntar cuántos muertos habrá en el incendio. Porque el público, la señora que tuitea o el señor que tuitea, lo lee y dice, el periodista de este medio ha dicho que hay muertos, o sea, debe haber muertos. O sea, creo que debemos evitar eso. Y a veces los periodistas no lo pensamos. Yo antes de retuitear incluso eso, lo pienso. Ahora, he cometido millones de errores, pero estoy aprendiendo. O sea, es un proceso. Aquí nadie sabe nada. Acá no hay genios, no hay gurús, ni nada parecido. Tú hablabas un poco del rigor y yo quería preguntarte cuál es el criterio que un periodista debería tener para usar las redes sociales. El mismo criterio que el periodista tiene para publicar una notita o para hacer un comentario en la radio o para hablar en la televisión. Es decir, ser riguroso significa haber contrastado la información antes de haberla publicado. Ahora, yo leo a muchísima gente que dice, ay, sí, se burlan, que siempre verifican la información. No, eso es algo. En la universidad, primer, segundo, tercer ciclo, te dicen que verifiquen la información y que cruces fuentes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de hacer eso? Lo mismo hacerlo en Twitter o además debe ser una cosa que un periodista debe hacer siempre. No es nada del otro mundo. Creo que tenemos las bases, todos los que nos hemos formado como periodistas o que hemos estudiado, aunque sea un ciclo de periodismo, tenemos las bases de cómo se debe generar la información. Y esto no ha cambiado por Twitter, no ha cambiado por Facebook. Hay que tener procesos, hay que saber, digamos, manejar un tuit, hay que escribir menos de 140 caracteres para que no retuiteen. Esas son cosas muy fáciles de aprender y son cosas manejables. El tema aquí es la ética, es cómo vamos a manejarnos en redes sociales. Ahora que el periodista más troll tenga más seguidores, para mí no significa nada. O sea, no es indicador ni siquiera de confianza, menos de credibilidad. ¿Los usuarios deberían pagar para leer alguna información periodística en la web? Ojalá, ¿no? A mí me gustaría que eso pase en algún momento y que los proyectos periodísticos en la web sean financiables. Actualmente no lo son. Pero creo que tiene que ser un producto de extrema calidad, tiene que ser un producto realmente exclusivo, un producto que valga la pena. Pero si estamos sacando todo la misma nota, ¿qué sentido tiene pagar? Y la tendencia en muchos países, en muchos de los medios de América Latina es que todos publicamos la misma nota. Si tú revisas, las notas son parecidas y los blogs incluso también cometen los mismos errores y los blogs también cometemos porque trabajan en clase de periodismo, donde hacemos a veces notas que son muy parecidas a la otra porque hicimos lo mismo de agregaduría de contenidos y todas esas cosas. Ojalá se pague por el contenido de calidad y ojalá en América Latina esté en los medios, esté la gente lista para pagar por el contenido de calidad. Pero yo creo que todavía es un proceso que va a demorar un poco y tenemos los periodistas y los medios el reto de generar ese tipo de contenido para que sea digno de pagarse, ¿no? Todavía hay medios que sí tienen ese tipo de contenido. En New York Times la gente está pagando, ¿no? Yo me suscribo a aplicaciones y pago por mi revista por Gatopardo pago y me gusta pagar por Gatopardo porque siento que estoy leyendo algo diferente a lo que está en la red. Creo que eso tendríamos que hacer, crear ese tipo de contenido para poder venderlo. Es la única manera. Mientras sigamos sacando las mismas notas nadie no va a pagar nada. Además, qué vergüenza valorar, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.